Jorge Iván Ospina se encuentra liderando un convite comunitario para el mantenimiento de la vía hacia la vereda Río Arriba. Este se realizará el próximo jueves 11 de julio. Para quienes transitan esta vía con frecuencia es notorio como la vegetación ha invadido gran parte de las cuencas y la carretera, lo que incluso podría ocasionar accidentes de tránsito. Se trata de un proyecto de hacer con la comunidad una limpieza de todas las basuras existentes entre la avenida y Río Arriba. Esos son, más o menos, a intervenir tres kilómetros exactamente, pues más o menos no, son tres kilómetros los que queremos intervenir. Limpieza de cunetas, de desagües, recuperación de los márgenes de la carretera y de las obras, y motilar y recoger todos los escombros y derrumbes, especialmente los desagües que están obstruidos y se está cerrando el espacio para los vehículos y las motos que transitan. Jorge Ospina ha logrado que desde diferentes instituciones se vinculen para la limpieza y mantenimiento de esta carretera. Yo tengo dos trabajadores, pongo dos trabajadores con dos guadañas y en fin, y machetes y asadones y palas y lo que sea. De ahí me fui para la infraestructura con Juan Camilo y hablé con él, el director de infraestructura, y le conté el cuento y me dijo que él me colaboraba con cuatro personas del municipio y una volqueta. De ahí me fui para el tránsito, hablé con la directora, con Luz Dari, muy querida, y me dijo que me colaboraba con los guardas de tránsito y con la señalización para la protección de la gente de ese día, y entonces me va a contribuir con unos soldados. Bueno, después hablé con los restaurantes de la zona, entonces con ellos vamos a conseguir unos sándwiches, unos refrigerios, unas cosas. La invitación es a que la comunidad vecina de la vía, comerciantes y habitantes de la región en general, acudan para lograr un buen trabajo de intervención de la vía hacia la vereda Río Arriba. Jueves 11 de julio, o sea, dentro de cinco días, y ya todo el mundo está confirmado. Esperamos contar siquiera con unas 60 personas para intervenir en esos tres kilómetros. Esa es la mínima aspiración, ojalá lleguen 100, pero entonces se está haciendo el trabajo más o menos así, de puerta en puerta, con todos, con toda la gente, todos los vecinos, toda la gente que vive por ahí, a todos se les ha parado, a los finqueros, al que pasa, al que tiene cultivo, al que transita por ahí, se les ha pedido colaboración. Vamos a ver el jueves cuántos aparecen.